Ah, ¿a quién le cambio submarino? ¿A Nico o a Max? Dejame a mí si querés, dame a mí. Sí, pero alguien más tiene que ser, ¿no son doidos? No, si se puede poner... Si se puede poner así, déjalo así. Se puede poner nadie en el submarino, por eso pregunto. Dejame el submarino a mí también, o es uno solo. No, no, se puede, se puede. Yo hago puchero, ese es el pusiero. Voy con el cono por si llega a morir por eso. Hablan del pibe boludo ahí teniendo de carrear a la porquería boludo. Yo hago ravioles, ese es el ravioles. Nene, ready? Yo me pongo submarino, ella se pone submarino. Me voy a poner un dildo como si fuera un unicornio y seguramente lo vas a hacer. Uh, tengo que manejar la porquería esta boludo, ¿no? Uh, pa, mirá ese lag. Chau Nico. Va muy rápido. Cuidado. Tiren a la rubita. ¿Qué hace? ¿Vos te querés morir? Yo no entiendo por qué no estás acelerando para pegarle a ese. Digo, ¿no? Digo, ¿no? Digo, ¿no? Digo, ¿no? Andá para abajo, puto. Bueno, gracias, me acercaste el punto, boludo. ¿Vos sabés que a ti se le va a trabar cuando vaya al helicóptero? ¿Vos decís? ¿Y si se le traba andando en auto? No, pasa que en helicóptero si te alejas, la ciudad se hace más burrosa y le da más rendimiento. ¿Y usted le activé al submarino? ¡Yo lo activé! ¡Ay, Dios! La madre que te parió. Boludo, se metió al... con el auto y no tenía... ¡Qué rubita de mierda, loco, padre! ¡Qué tibete que sos! ¡Mirá, mirá! ¡Eso, vete! Se choca... Se choca hasta en el mar, boludo. Vamos a ver, me estaba rascando. Qué raro, ¿no? Rascándote. Me rasco las pelotas. ¿Me las querés venir a rascar a vos? ¡No! ¡No! ¡Casi! Vámonos, pibes, vos podés, tío. Más te vale, rubita, que empieces a pegar, eh. No, más te vale que no te mueras. Jamás me voy a morir. Pará, que no me dejas acelerar. Uh, no, encima viene un helicóptero enemigo, boludo. ¿Qué? Me dicen saliendo de misión, what? Es que sí, nos fuimos de la misión. ¿Eh? Porque la empezaron antes de que saliera el Avenger. Y se va a cancelar. ¿Cómo que se va a cancelar? Yo estoy disparándole a la gente, pa. Sí, acá dice Living Mission. No, pero a mí me dijo. Dice Living Mission. Veniste saliendo de la misión. Dale, tío. No puedo, ¿qué querés que haga, boludo? Uy, porque se tepeó 40 cuadras atrás. No puede llegar, pobrecito. Pará, boludo, no me choqué. Esa cosa. Uh, se va a cancelar la misión a la pija, boludo. No, se va a cancelar y sí, boludo. Veníamos bien, eh. Y es que me tienen que esperar a que llegue, boludo. Por eso dije que esperen. Por eso dije que esperen. Qué culiado, boludo. Mister, ¿por qué te apurás? ¿Por qué me apuré de qué? ¿Por qué me apuré de qué? Te apurado, boludo. Vos estabas manejando. ¿Te apuraste vos? Ah, bueno. Si llego es porque llego. Si llego es porque no llego. 30 es curta, 31 es larga. Por favor, tío. Que no me llegue a teletransportarme hasta allá, por favor. Una pija de goma necesitan ustedes. Ah, bueno. Dale, Rubita, ayúdame. Ah, pero Misteres, no sos Rambo. Ya te lo dije. Ah, no he moriado. Este, es la Rubita, boludo. Pero vos viste cómo te estás mandando, boludo. Me mando como me mando siempre. Y así te morís. No sos Terminator, ¿para qué mierda te mandás? Madre que te parió, Rubita. ¿Vas más rápido yendo abajo del agua que por arriba? Si. No sabías eso, Misteres. Pues claro que no. Qué cono. Vos seguís diciéndome cómo vas a ver cómo tu vida va a ser un infierno. ¿Cuál boludo? Pará, pará, pará. ¿Dónde, boludo? Estás todo muerto. No, no, no. No, no. Hay un chabocito parado. Al lado de la camioneta. Vas a querer volver a ponerte como hombre. Pues para quitar directamente ni agarras el espejo. Ay, no. Está manejando Slash. Más vale, boludo. Qué mal me veo, pa. No tengo la helicóptero. Tengo tres petes para matar a uno. Uy, uy, uy. Yo no veo nada. Yo ya vi. No hagas movimientos extraños si sabes que te vas a matar. No, mirá. Ay, no. Aviones no se me laguea, boludo. Claro, el problema no supo. ¿Aquí se van a dar al cuarto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estás viendo lo mismo, ¿no, Max? Vos menos, sí, boludo. Venga, ya llegamos. No pasa nada. Ah, estoy flageado, por favor, boludo. Uy, qué lento que baja esto, boludo. ¿Talí bueno si bajás? Está buenísimo. Estoy bajando, pero querés que haga, boludo. Lo desvalo más. Qué bajas. No tenés que entrar con el Avenger, eh. Tenemos que bajar. Llego el Avenger a punto de entrega. No se puede entrar con eso. Sí, se puede entrar. Está abierta la puerta. Ah, qué crago, boludo. No se puede entrar con los platinos, yo. Ah, es por parte. Dice todo, yo, boludo. De lo ande, boludo. Eh, me dio un challenge. Completa el parte 2 de no sé qué. Ah, son más de una parte. Pues claro. Pero pues claro. Completar cada final de golpe por primera vez. Eh, me dio un extra. Tanca. Bien.